Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero decir, no es real, quiero dar corazón para cantar sin tu amor. Seguirá mi corazón, guiará mi pasión. Quiero vivir, siempre de ti, me haces sentir que al tiempo te gustarás. Señor, vivir, siempre de ti, me haces sentir que al tiempo te gustarás. Quiero vivir, siempre de ti, me haces sentir que al tiempo te gustarás. ¡A ver! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Arriba! Quiero tocar, quiero mirar, quiero decir que eres real. Sé que no habrá otra razón para cantar sin tu amor. Serás en mi corazón, guiarás mi pasión. Quiero vivir cerca de ti, y así sentir que al tiempo te gustarás. En mi dolor, mi vida pasarás en mi corazón. Si no estás en mi corazón, guiarás mi canción. ¡A ver! ¡Abré-lo me lo puedoosto! ¡Ya lo veo! ¡Habrélo ver el corazón! ¡Ebre que al tiempo te guste! ¡No lo veo! ¡Abré-lo te guste! ¡A Abré el jugador, adentro! ¡Así ten痛. ¡Añí! ¡Abré que al tiempo te guste! ¡Abré-lo! Oye como va, oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata, oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Pulata. Pulata.